El Departamento de Policía de Corpus Christi busca contratar a más oficiales. Según la oficial superior Imelda Hasco, el departamento quiere contratar 40 elementos adicionales. Estas personas deben contar con las siguientes cualidades. Deben poseer empeño, fuerza física y mental y también agilidad. Hasco comentó que la semana pasada 26 candidatos acudieron a la práctica de evaluación física, la cual es parte del proceso de contratación. Nosotros tenemos oficiales que se estarán jubilando a principios del próximo año. Y ya comenzamos el proceso de contratación porque es un proceso largo para contratar a cada individuo. La próxima práctica de evaluación física tomará lugar el 5 de diciembre. Para más información sobre el proceso de aplicación puede visitar nuestra página web telemundocc.com.